La comunidad del barrio 22 de marzo cuenta con un nuevo escenario deportivo adecuado para que grandes y chicos disfruten realizando actividades deportivas y recreativas, pero sobre todo cuidando este espacio, no como Rufino que hizo presencia en el evento de entrega y quería hacer de las suyas dañando algunos objetos. Por fortuna sus amigos, la comunidad y los niños del sector no permitieron que esto pasara y le enseñaron que las cosas se deben cuidar para que sean duraderas para beneficio de todos. Legalizamos el barrio 22 de marzo, entregamos los títulos de propiedad, estamos haciendo el acueducto, el alcantarillado, las pavimentaciones, pero también entregamos obras para los niños y niñas, mil familias que no tenían un lugar donde divertirse, donde jugar, pues estamos entregando el primer parque de todo este sector que para esas mil familias y sobre todo para ellos, los niños y niñas, van a tener un espacio digno, un espacio sano para ellos que formen como ciudadanos, que formen como personas, que la creatividad se estimule. Es solamente construirlo, es cuidarlo, es que lo disfrutemos y por eso en cada parque que estamos inaugurando tenemos a Rufino, tenemos al equipo de cultura ciudadana porque hay que cuidarlo entre todos. Rufino junto a sus amigos pasaron la tarde con los niños del barrio 22 de marzo y entre risas y baile le enseñaron que no deben repetir los comportamientos de Rufino y por el contrario deben cuidar estos espacios para que puedan seguir disfrutando por mucho tiempo. Es muy importante porque muchas veces solamente los niños, también los adultos cometemos el error, ¿qué hacemos? Cogemos el papelito y en vez de echar la cesta al piso y eso da muy mala presentación y habló muy mal de todos nosotros. Es un mensaje para todos, principalmente para los niños y los adultos, ¿entiendes? Porque si cuidamos las cosas y las protegemos nos va a durar más. Y tenemos que agradecer todo lo que nos llega a nosotros para beneficio y debemos cuidarlo. Muy bacano porque podemos divertirnos acá, jugar muchos juegos y todo. Es que está bien porque así no dañan las cosas que hacen. Muy bonito, me encanta como quedó la cancha de microfútbol. Me siento muy orgulloso de ser del barrio 22 de marzo. Muy, muy interesante sobre todo para ir educando cada día más a los niños y enseñándoles muchas cosas a nivel familiar para que tengan una proyección para el día de mañana en el futuro. No botar basura al suelo, recoger las heces de las mascotas, no dañar los juegos, cuidar las luces navideñas y no usar los juegos de niños para los adultos porque se pueden dañar fueron algunas de las recomendaciones que Rufino y sus amigos hicieron a la comunidad durante esta actividad. Esto es Cultura Centenario.